El rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Muy, pero muy buenas tardes. Tenga mis hermanitas, mis hermanos en Cristo. Nosotros estamos bajo la bendición de Dios con la protección del Espíritu Santo y... La dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. ¿Quién habla para todos ustedes? El 11-330, César Berbesí, Duran, 37968, UCBI 21456, productor independiente. ¿Y la licenciada? Su hermana Eva Cuberos. Dios les bendice a todos por estar en sintonía en esta hora, hora de alabanza, de glorificar y bendecir al Señor. Hora de colocar en las manos de nuestra mamita María todas nuestras necesidades. Esperamos que se unan con nosotros al 0276-343-1662. Y asimismo nos pueden enviar mensajitos de texto con todas sus necesidades al 0414-700-1533. Controles y musicalización. Habrán peregras con el 4303 del MTC. Bien, iniciemos en casa. Es importante que nos acerquemos a los enfermitos, a las enfermitas que hayan en casa. Iniciemos la oración del Santo Rosario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. Acto de contresión como cada quien lo sepa en casa. Jesús, mi Señor Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta este momento. Me pesa de todo corazón porque con ellos estoy ofendiendo a un Dios tan bueno. Propongo firmemente la enmienda de mi vida, no volver a pecar. Y confío en que fuerte infinita misericordia me ha de perder las mil culpas y me ha de llevar a la vida eterna. Amén. Decimos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Quiero en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor, quien fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Madre Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Antes de que Evita anuncie el primer misterio doloroso, vamos a hacer un intro, a pedirle al Espíritu Santo a través del canto para que nos introduzca, nos ayude a profundizar estos misterios que vamos a contemplar hoy martes. Cante conmigo en casa también, por favor. El Espíritu de Dios está en este lugar. En tu casa también está. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Otra vez. Muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El sector de Cordero. Amén. Señora Sonia, ¿sus intenciones para este primer misterio? Bueno, mi primera intención es por la salud del Papa, de los obispos, sacerdotes, los laicos, por Radio Natividad, para que el Espíritu Santo los ilumine y siempre estén con ustedes dedicando a la palabra de Dios, porque esa es la casa del Señor y los maestros para nosotros. por nuestros hijos, por aquellos hijos que se fueron del país, por hoy, que un hijo mío está en el cielo y está cumpliendo cuatro años de haber partido, por los enfermos, por la salud de mi comadre Flor, que Dios hizo un milagro en ella, y por todos los enfermos del mundo entero, por aquellos niños que están en la calle, que no tienen papá, no tienen mamá, no tienen que comer. Amén. Para que el Señor ilumine a esos gobernantes, para que Venezuela sea liberada. Amén. Amén. Hermanita Sonia, el Padre Nuestro, por favor. Ya va, un momentico, perdón. Vamos a anunciar el primer misterio, discúlpense. Vamos a anunciar los misterios que contemplamos en el día de hoy, son los misterios dolorosos. El primer misterio, la oración de Jesús en el huerto. La noche antes de su muerte, Jesús sube al monte de los olivos a rezar. Bajo el peso de todos nuestros pecados, Jesús se llena de tristeza y suda sangre. María Santísima, que nos enseñe a orar y a visitar con frecuencia a Jesús sacramentado. Amén. Amén. Padre Nuestro, Hermanita Sonia, por favor. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado seas tu nombre, venga a tu reino, haga tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, gracia, Madre, misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ay, María purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, las más olvidadas, las más pecadoras, y las que encomendamos en este santo rosario de tu misericordia. Amén. Amén. A ver, Sonia, ¿sabes qué? Las hermanas fieles cantan también, de cordero cantan muy bien, ¿no? Bonito. Así que, muy bien, el Ave María la Santísima. Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María. Muy bien, otra vez, Ave. Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María. Ave María. Muy bien, gracias, Armenta, Sonia. Gracias. Gracias, Dios le bendiga. Continúa allí en oración de intercesión. Continuamos, nos pueden enviar su mensajito de texto al 0414-700-1533. ¿Intensión, Evita? Este día, sí. Por favor. Oración en este día y santo rosario por todos los hogares, por Javier Cacua Barrera, por su conversión, por su hogar, Cacua, Escalante, Espíritu Santo, ayúdales. Amén. Por el matrimonio para Jainez, para que la Santísima Virgen María, abogada nuestra, interceda ante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que renueve esta unión con un vino nuevo, el vino mejor, como en la boda de Canaz. Amén. Amén. Por todos los matrimonios, por la unión de los matrimonios. Sí, también desde, nos envía muy buenas y bendecida tardes, por favor, ponen en oración a mi madre, Eduvina Suárez, está enferma, que Dios la cura con su sagrado manto. Amén. Amén. Segundo misterio, Evita. Segundo misterio de dolor, la flagelación de Jesús. Jesús, Jesús es condenado a muerte, lo atan a una columna y es cruelmente azotado, ni una queja sale de sus labios. Por este misterio te pedimos, Madre Santísima, que aprendamos a sufrir sin quejarnos y ofrecer nuestros dolores por la conversión de los pecadores. Amén. Amén. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el honor de interactuar? María Ángela Esperanza Ramos Gallardo. María Ángel. María Ángel. Qué bien, una niña. ¿De dónde nos llama María Ángel? De San Cristóbal. ¿De qué parte, mi niña? Barrio Obrero. María Ángel, ¿qué? María Ángel, Gallardo, sí. Gallardo. Dios le bendice, María Ángel, ¿qué edad tiene, María Ángel? Diez. Diez. Ah. Qué bueno. Está representando aquí a los niños y ya casi adolescentes. Qué bueno, María Ángel. Qué bien, mi niña. Tú eres la voz de los niños y también ya casi a todos los adolescentes. Qué bueno que una niña, un joven, nos esté llamando. Dios le bendice. María Ángel tiene pinta de cantar. Al final lo vamos a poner a cantar. ¿Su intención, mi niña, por favor? Este, Dios te salve. No, mi niña, todavía, su intención. Al final cantamos, al final del misterio. Ah, por la intención, es que casi no se escucha. No sé. Ah, sí. Por los siete sacerdotes, por mi familia, por todas las familias del mundo, y por los que están viajando, por los que están presos, por Radio Natividad. Ay, qué bien, mi niña. María Ángel, con su permiso, ¿sí? ¿Me da permiso, por favor? Ok. Para la, una intención desde Cúcuta, nos están escuchando, vía WhatsApp. Mi hermano, amigo de los locutores del norte de Santander, Wilson Colmenares, con el permiso, porque lo conocen en Cúcuta, Guachita. ¿Qué nos envía, Evita? Dice Wilson, saludos y bendiciones para mi hermano César Berbesí, y todos en la Radio Natividad. Todo en, y a todos en Venezuela. Amén. Y saludos para ella, para Katy en el almacén. Él sabe cuál es el almacén. Padre Nuestro, mi niña, con su permiso, disculpe, ¿no? Padre Nuestro, María Ángel. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, y en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora que es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Ángel, es la última, vamos a cantarla. Vamos a ponerle en re mayor, sí, María Ángelita, bien, re mayor, a ver. La voz de la niña de esta edad es una voz blanca, mi profe. Amén. Bien, vamos a ver, mi niña. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y bendita tú eres entre todas, entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Gloria al Padre. Al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas en tu infinita misericordia. Amén. Amén. Qué linda, María Ángel. Gracias a mí. Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, renova la fuente, toda la extensión de nuestra patria y la del mundo entero. Amén. Qué linda. Gracias, María Ángel, mi niña. Felicidades para usted, para sus padres, sus abuelos, su entorno, sus vecinos. Continúe allí en oración de intercesión por todos los niños y jóvenes de Venezuela. Gracias, mi niña. Amén. Amén. Bien. También saludamos aquí a nuestra hija de la amiga Thais, Génesis Uzcate. Está de cumpleaños. Está de cumpleaños. Y en este rosario, bueno, colocamos, oramos por sus intenciones y porque el Señor le regale mucha salud y muchos años más de vida. O sea que ahorita ya vamos a tener para cantarle con el mariachi. Ya lo tenemos listo por ahí, no, pero estamos en la parte del Santo Rosario. Eso va a ser de una a dos de la tarde. También por las intenciones de mi amiga Isabel, del curso de costura, está también en sintonía, me reporta sintonía. Dios lo bendice, Isabelita. Usted hace de todo, ¿no? Gracias. Pedimos por sus intenciones. Bendiciones a ustedes. Seguimos con el tercer misterio de dolor. La coronación de espinas. Pusieron a Jesús una corona de espinas para burlarse. Se arrodillaban delante de Él, lo bofeteaban e insultaban. Jesús sufre en silencio para salvarnos. Dios, María Santísima, que aceptemos con paciencia las burlas y hagamos muchos sacrificios para reparar el dolor de Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el honor de interactuar en este Santo Rosario? Muy buenas tardes. Caballero, buenas tardes. Con Daniel Duque de Palmira, Guadalajara. Daniel Duque. Gracias por estar en sintonía. Gracias por comunicarse. Representación de los caballeros. Bueno, bueno, gracias a Dios. ¿Su intención, mi hermanito Daniel, por favor? Pues mis intenciones son por la salud de mi madre, de mis hermanos, familiares, amigos, vecinos, por los tristes, por los que lloran, por los sufrimundos, por los murimundos, por los presos y justamente, por la salud de todos los enfermos, por los que cuidan los enfermos, y por San José para que es nuestro patrono de nuestra familia. Pues esa familia Nazaret, pues esa familia Nazaret, con su santo mano, cubra a toda la familia de Venezuela, de Táchira y de nuestra comunidad. Que bien, gracias, Daniel. Padre nuestro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, si es tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sin a tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale María, llena aire de gracia al Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale María, llena aire de gracia al Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale María, llena aire de gracia al Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale María, llena aire de gracia al Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale María, llena aire de gracia al Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, gracias, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amarnos por siempre, Señora. Ave María, pruísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos de fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente la amanecidad, divina misericordia. Amén. A ver, Daniel, los de Palmira cantan muy bien, sobre todo los caballeros, mi hermano. Bien, el Ave María así. Ave, 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 Ave María. Muy bien. Ave, Ave, Ave María. Otra vez. Ave. Ave, Ave, Ave María. Ave, Ave, Ave María. Muy bien, hermanito Daniel, muchísimas gracias. Bueno, bendiciones, bendiciones para todos. Amén. Igualmente para su entorno, sus vecinos, sus familiares. Cuarto misterio, Evita. Cuarto misterio de dolor. Jesús, camino a Calvario. Cargado con la cruz, Jesús marcha penosamente. Ni una queja sale de sus labios. Con ella salvará a las almas que tanto ama. María, Madre Santísima, del consuelo, te pedimos la gracia de saber aceptar y amar nuestras cruces. Amén. Amén. 343-1662. Vamos a ver. No iniciamos el cuarto misterio hasta que no nos llame. Bueno, vamos a colocar aquí las intenciones de todos aquellos que están allí en silencio, que de una u otra forma no pueden llamar o no tienen con quién llamar. todas las intenciones de aquellas personas que están orando con nosotros allí en el silencio. Y sobre todo aquellos que están presos. También nos escuchan. Mujeres y hombres privados de libertad. Privados de libertad. También vamos a colocar allí por todas las intenciones de ellos. También. Buenas tardes. Ah, tenemos también, pero eso es para la segunda hora, ¿no? Ahora, ahora. Muy bien, está el cumpleaños hoy. Tenemos ya dos cumpleaños, pero para el segundo programa, después de la una de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el honor de interactuar en este Santo Rosario doloroso? Buenas tardes, la señora Edicta de Gepatiecitos. Edicta, ¿qué? Edicta Ponce. Ponce. Gracias, señora Edicta. Estás enviando una bendición a ese sector de Patiecitos. Amén. ¿Su intención, mi niña? Muy especialmente por una hermana que tengo muy delicada de salud, en coma prácticamente. No diga lo que tiene, por favor. No diga lo que tiene, si no está en coma. Ay, ¿qué más, mi niña? También quiero pedir por todos los inmigrantes, especialmente por aquellos que han salido y todavía no han encontrado trabajo para que la Virgen Santísima los cubra con su manto, los guíe por el buen camino, les dé mucha paz y serenidad, como la que ella tuvo cuando fue a Egipto, huyendo de la maldad que había. Amén. Padre nuestro, por favor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, bondad y misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida, oh Jesús. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. A ver, Edicta, mi hermana, la gente de Patiecito, nuestros hermanos, dicen que cantan muy bien, ¿no? Vamos a ver, usted está representándolo bien. Vamos a ver, Edicta, el Ave María. Ave, Ave, Ave María. Ave, Ave, Ave María. Muy bien, otra vez. Ave, Ave, Ave María. Ave, Ave, Ave María. Que bien, muchísimas gracias, Edicta. A ustedes, Dios me los bendiga. Amén. Igualmente, mi niña. Sí, nos saludan también desde Cúcuta. Buenas tardes, queridos hermanos. Les escuchamos todos los días. Les pedimos adiós por Venezuela. Gracias, gracias por su vida y por nuestro país. Desde la ciudad de la cordialidad hasta la perda del norte de Cúcuta, se escucha Radio Natividad. La emisora católica del Táchira. Qué bien. De forma binacional. Seguimos. A propósito, quiero saludar también, ya tenemos llamada en línea, alguien en línea. Saludos para mis parientes, mi familia allá en Durán, cerca de Pamplona. Se escucha, por supuesto, Radio Natividad. Y en Chinacota, tengo que saludar a mis primos allá en los Durán. Así que, bendiciones para ellos. Y permítame, profesora, saludar también a Ferney, a Don Cipriano, a Wilson, a Luigi, excelentes locutores del norte de Santander. Bendiciones para ustedes. Cuiden sus voces, muchachos. Cuídenla. Dios me lo bendiga. Bien, tenemos llamada al aire. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el honor? Con la señora Esperanza Chacón. Esperanza Chacón. ¿De dónde nos llama, señora Esperanza? De Barrio Obrero. Dios le bendice a ese sector del Barrio Obrero y a ti y a toda su familia. Amén, que así sea. Su intención. De nuevo para usted en Radio Natividad. Amén. Este quinto misterio lo ofrezco de todo corazón, pues bueno, por mi familia y por tantas injusticias que vemos con los servicios en nuestro estado Táchira. Sí, mi niña. Ya sabemos, el Señor conoce todo esto bien. Tenemos que cuidarnos y no comprometer la emisora. Bien, mi niña. Por eso es que las intenciones, créanlo, mi hermanita Esperanza, el Señor las conoce, ¿sí? Sobrino mío que lo hospitalizaron es de emergencia. Está bien, mi niña. Entonces, para que me haga el favor y oremos por él. Amén. Padre Nuestro, por favor. Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre en tricordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado, original concebida, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Esperanza. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, felicidades para usted, su entorno y su familia. Vamos a ofrecer a este Padre Nuestro, Teresa, María y Gloria por las intenciones de nuestro Santo Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías de la Uretana de la Santísima Virgen María. Señor. Ten piedad de nosotros. Cristo. Ten piedad de nosotros. Señor. Ten piedad de nosotros. Cristo. Óyenos. Cristo. Escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios verdadero. Ten piedad de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre Amable. Ruega por nosotros. Madre Admirable. Ruega por nosotros Madre del buen consejo Ruega por nosotros Madre del creador Ruega por nosotros Madre del salvador Ruega por nosotros Virgen Puerdentísima Ruega por nosotros Virgen digna de veneración Ruega por nosotros Virgen digna de alabanza Ruega por nosotros Virgen poderosa Ruega por nosotros Virgen fiel Ruega por nosotros Epejo de justicia y santidad Ruega por nosotros Sede de la sabiduría Ruega por nosotros Causa de nuestra alegría Ruega por nosotros Vaso espiritual Ruega por nosotros Vaso insignia de devoción Ruega por nosotros Rosa mística Ruega por nosotros Torre de David Ruega por nosotros Torre de Marfil Ruega por nosotros Casa de oro Ruega por nosotros Arca de la Nueva Alianza Ruega por nosotros Puerta del Cielo Ruega por nosotros Estrella de la mañana Ruega por nosotros Salud de los enfermos Ruega por nosotros Refugio de los pecadores Ruega por nosotros Consuelo de los afliquidos Ruega por nosotros Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Reina de los ángeles Ruega por nosotros Reina de los patriarcas Ruega por nosotros Reina de los profetas Ruega por nosotros Reina de los apóstoles Ruega por nosotros Reina de todos los santos Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina asunta al cielo Ruega por nosotros Reina del santísimo rosario Ruega por nosotros Reina de la paz Ruega por nosotros Reina del mundo Ruega por nosotros Reina de las almas del purgatorio Ruega por nosotros Virgen del Carmen Ruega por nosotros Virgen milagrosa Ruega por nosotros, virgen de la consolación, virgen de los dolores, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, óyenos Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies la súplica que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, ó virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar. Las promesas y gracias, Señor Jesucristo. Amén. Rezamos una salve por todos aquellos que quisieron llamarnos y no les consolidó su llamada, por los que estuvieron allí en silencio, por la señora Sonia, sus necesidades, todas las necesidades de la señora María Ángel, de Daniel, de la señora Edicta, de Esperanza, Chacón. Todos ellos que nos llamaron por todas sus necesidades, por las nuestras decimos, Dios te salve, Reino y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Era pues, Señora Madre, abogada nuestra. Ruega por nosotros, Jesús, tus ojos misericordiosos. Después de este estierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar. Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, Celestial Princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, para eso danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros estuvimos bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y... La dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Quien habló para todos ustedes, César Berbesí Durán y... Su servidora, Eva Coberos. Controles y musicalización, Abraham Pereira. Ya regresamos, no se parten del dial de Radio Natividad. 95.7 en la zona norte, 101.7 acá en San Cristóbal, a sus alrededores. Y por supuesto, llegando a la señal a la gran perla del norte, Cúcuta. No se parten, ya regresamos, o volvemos, ya venimos, ¿no, Evita? Con... Dios mediante. Con los ojos de María. Es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario.